Si eres tú, mi santuario, si llevo mi consuelo, mi amor, mi corazón Conformidad le pido al rector para calmar mi espera En tan intensa la desesperación que quiero consumar a aquel Hoy dice que esto está Mi santuario, mi hijita, si quiero tan solida De que este mundo duele, me doy, 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 me doy Son mi pobre hijita, si quiero tan solida De que este mundo duele Bueno, un beso para un aplauso de la gente ¿Será así? Oye, Choco, viste esa gata ¡Ay, guay, 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 choco! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay, guay! Por la mujer de querida, que fue mi aboración Mira su amiga, mi amor y toda tía Y con tu alegría que reina va a vivir La muérdula que si, oye su sangria Señor de consuelo, mi amor y mi corazón Conformirá el mismo anoreto para tomar mis penas Esta intensa desesperación de que consumarme En ese mismo instante es un tipo de vida En mi manzoridad en este mundo En ese mismo instante es un tipo de vida En mi manzoridad en este mundo